Ven, ven, ven Ven, 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 que en esta fiesta hay que gozar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Ven, 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 mi vida ven a este palmar Ven, 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 que tus labios quiero besar, ven, 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 mi vida ven a este palmar Ven, 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 para tus labios yo besar Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Ven, 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 mi vida ven, 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 ven Ven, 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 mi vida, ven, ven, mi cielo, ven, ven, mi vida, ven, ven, ven